inscrito al Departamento de Salud Pública, es el director del Doctorado Interfacultades en Salud Pública y es nuestro queridísimo profesor Mario Esteban Hernández, quien hoy nos hablará de las pandemias en la historia. Profe, bienvenido, muchísimas gracias y el micrófono es suyo. Muchas gracias María Luisa, me parece muy importante esta iniciativa de vínculo entre la Facultad de Medicina, el área de la salud de la universidad y bueno las comunidades, la sociedad colombiana, sabemos que este es un espacio abierto, una iniciativa muy interesante de trabajar con la gente, de temas de interés en salud en este periodo tan complejo de la pandemia y del confinamiento que estamos viviendo. María Luisa me comentaba que en varias ocasiones han salido preguntas sobre el tema de la historia, de las pandemias en la historia y pues hemos visto, digamos en medios de comunicación, que la primera pandemia ocurrió, no sé cuándo, y la verdad es que eso pues sí, son como datos, tips históricos a veces bastante imprecisos, pero no nos deja entender bien este tema de las pandemias en las sociedades contemporáneas, sobre todo con una perspectiva histórica. Entonces, bueno, nuestro grupo de investigación que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social ha venido trabajando el tema de las enfermedades con perspectiva histórica, pero con cierto enfoque, eso lo hemos llamado un enfoque histórico crítico y territorial de la historia de la salud, que ahora les voy a comentar en primer lugar, para después tratar de presentarles casos emblemáticos, es decir, cómo podemos entender coyunturas críticas de esto que se ha denominado pandemias desde la peste negra, pues que es un punto de referencia muy importante, un punto de inflexión, digamoslo así, en la historia, por lo menos de Occidente, para que ese punto de referencia nos permita ver otros casos claves, por ejemplo, la epidemia de cólera en medio del capitalismo industrial liderado por Inglaterra en el siglo XIX, que tiene unas implicaciones muy grandes, la gripe española, mal denominada gripe española de la Primera Guerra Mundial en 1918 y 19, esta epidemia y pandemia de mediana y larga duración que es el VIH-Sida, es importante entender de dónde surgió esto, porque tenemos una serie de distorsiones sobre ese tema, después la denominada gripe pocina, que después se le puso el nombre de influenza AH1N1, pero que realmente está relacionada con el tema de la crianza de cerdos en medio de la crisis financiera de 2009-2010, y finalmente ver este tema de la pandemia de COVID-19 en el marco de una dinámica muy fuerte de la manera como nos relacionamos con la naturaleza y que se expresa en la crisis climática. Entonces, con estos casos emblemáticos, la idea es ver si esa historia realmente nos aporta elementos para aprender qué habría que hacer en este caso, en esta situación. Y creo que, efectivamente, cuando se miran las cosas con perspectiva histórica, los aprendizajes también tienden a pensar en largos plazos, y esa es nuestra idea al trabajar estos temas. Entonces, bueno, hay que reconocer que, pues hay distintas maneras de hacer historia, dentro de la disciplina histórica, pues hay corrientes de pensamiento también, pero nuestro grupo, pues ha venido aproximándose a esto que hemos denominado la perspectiva histórico-crítica, porque nos parece que la historia no puede confonderse con la cronología. La cronología, digamos, es un efecto, un hecho físico, el tiempo va pasando, y entonces pues lo medimos, esa es la cronología, y tratamos de ubicar en una línea de tiempo unos hechos que creemos, pues pueden ser importantes, y entonces eso nos da una visión de lo que ha venido pasando, pero es una perspectiva demasiado simplista, reduccionista, como que no nos permite entender los fenómenos humanos. Y sobre todo porque, pues sí, los seres humanos somos seres fundamentalmente societales, no solo sociales, es que la sociedad nos configura, nos hace sujetos, somos interdependientes y es en sociedad que podemos constituirnos como personas. Entonces no es que haya una separación entre individuo y sociedad, es una constitución de articulación permanente entre el individuo y el colectivo. Entonces, bueno, entendemos que eso es así en un sentido muy general, y creemos profundamente, siguiendo ciertos sociólogos contemporáneos, historiadores, que en principio lo que tenemos es relaciones sociales, son relaciones de interdependencia, de afectación mutua, pero que van configurando formas organizadas de poder, son relaciones de poder, no son simplemente de colaboración o de ayuda mutua, qué sé yo, tampoco de competencia, simplemente son relaciones de poder muy complejas que van ordenando, entonces, esas cosas que podríamos llamar redes socioespaciales, como lo llama Michael Mann, redes socioespaciales de relaciones de poder que se intersectan todo el tiempo y se afectan mutuamente, económica, política, ideológica, militar, incluso, con formas distintas de organización del poder, y con una serie de intersticios. Y aquí las primacías se van dando históricamente, no están dadas para siempre, son dinámicas de transformación que se cristalizan en tiempos largos, pero que también tienden a transformarse, a modificarse, por eso es que somos seres históricos, porque todo el tiempo las primacías están en disputa y están en transformación. Entonces, claro, si vemos las epidemias o las pandemias, pues, cuando logran ocupar grandes áreas del globo terrestre, pues, los entendemos como asuntos más bien relacionales y no naturales. Es decir, no es que hay un virus que ronda el mundo y entonces el virus, naturalmente, nos afecta a nuestra constitución biológica y respondemos con lo biológico y, pues, como no teníamos inmunidad, ahí resolvemos el tema. Se van muriendo unos, quedan otros, se hacen unidad. No, esta perspectiva en historia, por lo menos, no es tan así. Al contrario, creemos que todo lo natural, lo que creemos que es natural, está siempre en relación con la forma de ocupación de este globo terráceo por parte de los humanos. Y hay una permanente interacción conflictiva, difícil, un metabolismo-sociedad-naturaleza de mutua dependencia también. Pero, pues, es decir, de esa forma de relación dependen grandes transformaciones como las que estamos viviendo ahora de esto que llamamos cambio climático o crisis climática. Luego, son procesos históricos de relación social-naturaleza los que van marcando las posibilidades, las condiciones de posibilidad para que haya algo que podamos llamar pandemia. Entonces, bueno, entendemos que esas pandemias precisamente tienen que ver con el surgimiento de eso que hoy llamamos salud pública. Porque hay una relación muy profunda entre esa crisis que se produce por los efectos muy fuertes de eso que llamamos la peste negra en su momento, en el siglo XIV, y que impacta tanto que efectivamente exige unas respuestas sociales que se organizan en una perspectiva pública, colectiva, poblacional, que antes, por lo menos, no se tenía concebida de esa manera. Las medidas de higiene eran más medidas individuales y obviamente había toda una serie de acciones ingenieriles para, por ejemplo, la forma de tratar el agua, de la forma de ocupar un espacio para constituir las ciudades, por ejemplo, romanas o incluso en Egipto, etc. Pero no eran decisiones pensadas en términos de salud o enfermedad, sino más bien de las necesidades humanas resueltas de otra manera. Pero surge esta idea de lo público, higiene pública, salud pública, a partir de lo que precisamente estas enfermedades compartidas por mucha gente empiezan a plantearla al ser humano. De manera que, pues entendemos estas epidemias y pandemias como procesos de configuración que están atados a la organización del poder mundial que se expresa tanto en lo macro como en lo micro. En cada microterritorio, incluso ahora en Leticia, Amazonas, allá hay una forma particular de articulación a toda esta lógica del poder mundial. Entonces no se pueden ver municipios de manera aislada, sino siempre en relación con esas formas organizadas del poder mundial, regional, nacional, etc. Y bueno, también entendemos las pandemias como generadoras de grandes cambios, porque revelan una serie de situaciones críticas, pero al mismo tiempo demandan una serie de decisiones que tienden al cambio, que producen efectivamente transformaciones históricas. Entonces vamos ya a los casos emblemáticos. Y efectivamente, pues aquí comenzaríamos por la famosa peste negra, muerte negra se le llamó en su momento también, en la Baja Media Europea, justamente en ese mediado del siglo XIV, en 1347, es tal vez el comienzo de un pico muy fuerte, aunque ya venía presentándose en otras regiones del mundo algo parecido. Sin embargo, en la Europa, de final del siglo XIV, durante el siglo XIV, del siglo XVI, del siglo XVI, que estaba viviendo grandes transformaciones, se convierte en el escenario propicio. Generó las condiciones favorables para que ocurrieran estas formas de encuentro entre una bacteria que solo se describió a finales del siglo XIX, que se llamó Yersinia pestis, y que efectivamente se encontró que ocupaba, o era parte, pues, de los sitios normales de las pulgas, ¿cierto? Las glándulas anilares estadiales, esta Baja Síria existía, y efectivamente las pulgas, en el momento de picar, por ejemplo, distintos mamíferos, por ejemplo, las ratas, las ratas de campo, que iban llegando a distintos sitios, pues, efectivamente transmitían la bacteria, y la bacteria, entonces, tenía más posibilidad de pasar a otros mamíferos, una vez que ocupaban la rata, y todavía, efectivamente, servir esa rata de un vector, como la llamaríamos ahora. En esa época no se pensaba nada de esto, obviamente. Pero lo interesante es que esa forma de relación entre bacteria, pulga, rata, y ser humano, empieza a darse justamente en ciertas condiciones de ocupación del territorio, que fueron las ciudades comerciales, que se fueron estableciendo como ciudades-estados, sobre todo en Italia, porque eran puntos de relación comercial muy fuertes, que era la entrada de una serie de productos a través del Mediterráneo a Europa, a la Europa medieval, que todavía tenía, efectivamente, una organización más bien feudal, y que, efectivamente, se convirtieron en unos nichos autónomos de concentración de riqueza. Un autor muy interesante, se llama Giovanni Arrille, habla de que en ese momento, esa manera de concentración de riqueza, que pasa a ser una moneda acumulada por los primeros bancos, pues, efectivamente, fue el primer ciclo de acumulación sistémica de lo que después se va a llamar capitalismo. Entonces, es de ese tamaño. Esos puertos comerciales eran muy importantes para esa transformación que estaba ocurriendo y que, sin duda, implica relaciones de larga duración y de largo aliento desde el punto de vista geográfico en lo que se denomina la Eurasia. Recuerden ustedes que la ruta de la seda empieza a desarrollarse en el siglo II y después de Cristo, pero que después ha tenido una serie de puntos de ampliación y de inflexión interesantes, sobre todo en esa conexión entre Asia Central, lo que llamamos Oriente Medio, y el Oriente Lejano, que sería India y China. Es decir, esa ruta de la seda atravesaba también de norte a sur. Así que es una experiencia larguísima de comunicación y acumulación que hemos reconocido poco, sobre todo en Occidente, y a la cual debemos mucho. Pero en particular, esa relación se fue consolidando en el siglo XII y XIII, y en el XIV ya estaba bastante fuerte, y especialmente con esta figura de las ciudades medievales. Esas ciudades, sobre todo las comerciales, ahí sí que estaban repletas de gente. Unas ciudades amuralladas, que precisamente parte de su seguridad estaba basada en las murallas de contención de cualquier ataque, muy hacinadas, con unas casas que tenían varios pisos. En el primer piso tenían los animales domésticos, en el segundo piso estaba la familia extensa, pero también algunos sitios, en el primer piso, sobre todo de conservación de todos los alimentos comercios. Es decir, todos los productos se atesoraban, pues, en el primer piso, de manera que había una gran convergencia de animales, alimentos, unos perecederos, otros no perecederos, y seres humanos, sin manejo de residuos, obviamente, con el tema del agua ahí pendiente todo el tiempo, con una gran dificultad. Luego estaban las condiciones más, digamos, favorables para ese encuentro entre bacteria, pulga, rata, ser humano. Pero es por la construcción humana de esta forma de habitación que no existía antes, por lo menos, en los grandes espacios peurales, agrícolas, pues, efectivamente, la rata de campo tenía que recorrer mucho para poder alimentarse bien, pero aquí estaban las condiciones perfectas y, al contrario, la reproducción de la rata es uno de los grandes inconsores de esto. Al lado de esto, un investigador, Dox, que ha venido, o planteó, por lo menos, en el seguimiento de un tema a largo plazo, que, efectivamente, el siglo XIV tuvo una serie de sequías, ciclos de hambruna muy fuertes en varios de los territorios europeos, de manera que estaban también las condiciones humanas de una debilidad, digamos, inmunológica, de manera que todas las cosas empiezan a articularse de una forma tal que en 1347 ya era, es decir, se dio la explosión de este brote epidémico que, obviamente, fue una sorpresa para todos quienes habitaban esta ciudad. Pero esa sorpresa hizo conciencia de la interdependencia ya no solamente de los pobres por allá, los ricos por acá, sino que en la misma ciudad se morían tanto pobres como ricos. Era muy fácil el paso, pues, de la bacteria y, entonces, pues, esto es lo que hace que las autoridades bastante autónomas de esas ciudades, Estado, italianas, comerciales, decidieran, efectivamente, asumir las primeras medidas sanitarias que empezaron a hacer justamente estas misiones de cuarentena. Claro, eran viejas prácticas en momentos parecidos, pero aquí se convierte en una decisión política, administrativa, de quienes gobiernan una ciudad por consejos sanitarios que se armaron en ese momento y que empezaron a separar los sanos de los enfermos, a tratar de mantener a los enfermos aislados, generar todos unos caminos incluso de manejo de los muertos que por primera vez empezaban a sacar de las iglesias precisamente porque se encontraba que podían tener toda esta posibilidad de contagio. Bien, y entonces eso abre toda una serie de posibilidades, digamos, de acción que implicaban esa conciencia de la interdependencia entre seres humanos y también respecto de la naturaleza, aunque no se conociera, insisto, en que hubiera un agente causal llamado Yacina Pestis que fue al final del XIX por Alexandra Yarsan precisamente descubierta esta bacteria. Pero miremos otro caso emblemático en la mitad del siglo XIX. Fíjense que aquí ya estamos, se ha pasado por ese primer ciclo de las ciudades estadoeuropeas que empiezan a acumular, a mover y a transformar. Pasó aquella etapa tan fuerte del renacimiento, ¿cierto? Recuperar pues el mundo clásico griego, dar al ser humano el lugar central en el siglo XV y XVI, este proyecto moderno entonces que separa el orden divino, el orden humano y el orden natural y esta idea que sale en el judicio inglés pero que también es asumida por Descartes por ejemplo Descartes que dice hombre la naturaleza está al servicio del ser humano y el ser humano debe ser, ¿cierto? quien controle la naturaleza esa idea moderna de que la naturaleza está al servicio de las necesidades humanas pues es lo que finalmente va generando toda esta serie de transformaciones ¿pero qué querían O'Reilly? Bueno, hay una pequeña interrupción y pues obviamente implica lo que se ha venido denominando el surgimiento de la ciencia moderna las transformaciones en la física en la química etcétera pero también transformaciones económicas ¿no? se va produciendo esta fase de mercantilización cada vez más amplia cada vez más globalizada a partir de lo que se llamó el descubrimiento de América al final del siglo que realmente era la expansión de Europa hacia una serie de territorios que querían ampliar precisamente para esa acumulación que se iba dando durante el mercantilismo y buscando justamente una salida hacia China mucho más rápida por el mar supuestamente pues se encontraron con esta cosa llamada el nuevo mundo en el siglo XVI bueno pues esas dinámicas de expansión de ese proyecto moderno europeo hacia muchos territorios del mundo pues propició un crecimiento y una dinámica de transformación que después se convierte en el capitalismo industrial ya no mercantil y con un nuevo ciclo de acumulación que lideró finalmente Inglaterra y entonces no es gratuito en absoluto que una de las epidemias más fuertes de cólera las que más impacto de las que más impacto tuvo en Europa fue la de Londres en 1853 al 54 en ese momento precisamente estaba en plena revolución industrial ya liderada por Inglaterra después de una serie de desarrollos de la mecánica en muchos sectores de producción especialmente en el textil ya con la máquina de vapor empezando a funcionar bueno con una serie de transformaciones en la producción y la necesidad de aumentar fuertemente el consumo de manera que Inglaterra se convierte en el líder del comercio mundial por sus relaciones con Asia en particular con la India recuerden ustedes que Inglaterra finalmente toma posesión de la India y empieza a ser parte de su protectorado como lo llamaban en ese momento pero con una relación muy intensa de comercio y de presencia digamos en todo el mundo asiático hasta el lejano oriente bueno pues esas relaciones también propician una forma de incursión del cólera de la India hacia el Reino Unido de Inglaterra en particular y pues efectivamente en unas condiciones de unas ciudades que como cuenta Caco Lange claro estaban produciendo una cantidad de acumulación de capital pero estaban produciendo es decir el máximo de riqueza pero al mismo tiempo el máximo de pobreza en esa época el hacinamiento de los clases obreros era impresionante alrededor de las fábricas que se venían desarrollando en Inglaterra y estos edificios gigantes preciosos pues con todas las dotaciones pues era de la gente que tenía efectivamente las condiciones para hacerlo pero la mayoría de gente vivía en unas condiciones realmente lamentables de hacinamiento y pobreza así que allí es donde aparece esa articulación entre aguas de consumo y aguas residuales que nuestro amigo John Snow a quien se le reconoce pues como un generador de nuevas comprensiones del asunto que dieron pie a la epidemiología moderna hace esa asociación estadística ya con una perspectiva poblacional de el uso de aquella bomba de agua de Broadway que está puesta allí es un emblema de la ciudad de Londres y la contaminación posible no se sabía todavía que tuviera haber alguna gente biológica allí pero que algún tipo de tóxico estaba efectivamente contaminando esa agua esa bomba específica en esa calle por la localización de los habitados siguiendo efectivamente los contactos algo muy parecido a lo que haríamos hoy en día bueno y esto implicó decisiones muy fuertes primero en las ciudades grandes de Europa sobre todo en Londres y un reordenamiento urbano con toda una forma de separación entre aguas potables y aguas hervidas digamos así que fíjense una pandemia como esta del cólera terminó significando grandes transformaciones especialmente urbanas en el siglo XIX ya para comienzos del siglo XX precisamente en eso que se llamaba la primera guerra mundial que si ustedes en ese momento se llamaba la gran guerra porque efectivamente era la primera vez que se comprometían después de las guerras del siglo XVII después del tratado de Westfalia en 1648 y toda esta cosa pues la primera vez que se comprometían prácticamente todos los países constituidos durante el siglo XIX los estados naciones en Europa en una guerra continental es decir dentro de su territorio de esa magnitud se llamó por eso la gran guerra pero esto significaba o más bien surgía de una disputa por la hegemonía mundial precisamente y es donde más se nota de imperios en expansión especialmente el imperio austrohúngaro que quería hacer la conexión con el imperio otomano y conectarse de esa manera con el comercio hacia Asia y la dominación que tenía el imperio inglés que ya para ese momento era global pues en Europa pero también en Asia en África en América así que bueno esta disputa por la hegemonía ya las comisiones para esta gran guerra de la cual también surge la revolución brusa en el 1937 la caída del salismo entonces bueno esto aparentemente era simplemente una disputa de guerra pero resulta que la guerra además genera unas condiciones muy favorables para que ocurra esto que es una expansión de una epidemia de gripe se le llamaba en ese momento que había tenido posiblemente posiblemente había tenido puntos simultáneos de surgimiento en China en París decían otros y en Estados Unidos decían otros precisamente muy cerca de unos en Haskell, Kansas muy cerca de unos asentamientos militares que existían en ese en ese territorio claro estamos en un proceso de transformación también de una revolución industrial ligada al vapor y al tema del perrocarril y todo esto a una revolución ya mucho más ligada a la cadena de producción que Ford con la producción de los automóviles empieza a plantear como la forma más organizada de aumentar la productividad y al mismo tiempo generar un máximo de consumo así que el modelo Fordista ya tiene algún lugar en la segunda década del siglo XX bueno pues en esas condiciones la decisión de participar de Estados Unidos en esa gran guerra que se llamó primera guerra mundial propició generó la forma de articulación entre Europa y Estados Unidos llevando una cantidad un contingente enorme de soldados de fuerzas militares a participar en la guerra de Europa que tenían ya estaban contagiados con la famosa gripe y que efectivamente con las condiciones de la guerra pues empezó a recorrer las trincheras al punto de que prácticamente la gripe contribuyó a que se acabara esa guerra en medio de una gran mortalidad una mortalidad enorme que tuvo no solamente de soldados pues participantes de la guerra sino también de poblaciones aledañas que se quedan afectadas obviamente con una gran totalidad de este virus que después se encontró que era el mismo H1N1 o por lo menos se parecía bueno el hecho es que España si ustedes ven allí no aparece en el color de los que participaban en la guerra en amarillo ni verde España estaba por fuera de esa gran guerra y justamente allí empiezan a registrar los casos y la mortalidad generada por la gripe y a publicar esto internacionalmente y entonces por eso se le puso gripe española pero realmente España la adquirió de los soldados que estaban en guerra y las comunidades alemanes que sirvieron para ampliar en medio de la hambruna de la guerra así que fíjense son todo el tiempo relaciones social naturaleza condiciones de posibilidad y disputas por el poder global el poder mundial lo que aparece aquí bueno pues el nombre incluso pandemia viene de ese estudio de esa decisión de registrar en todos los países que había pasado del ministerio de salud de gran bretaña en 1920 que dice esto pasó en todo el mundo no pasó solamente aquí en Europa no pasó en España pasó en todo el mundo y hay unos seguimientos muy interesantes que afortunadamente todo este material surge de la tesis doctoral de nuestra regresada liviana en Naocafure quien hizo una comparación precisamente de la gripe del 18 y la gripe porcina de 2009 ahora vamos a ver como hay diferencias y al mismo tiempo algunos elementos de similitud pues aquí el gran cambio que generó esta articulación entre gripe y trincheras fue precisamente la caída del imperio se desbarató esa forma organizada del poder mundial surge obviamente la revolución rusa con su intento por organizar una cosa más extendida de una nueva sociedad con el modelo socialista pero también surge la hegemonía mundial cada vez una presencia mayor en el ordenamiento global de los Estados Unidos antes de llegar a la porcina vale la pena ver este asunto de IH-Sida porque tiene mucha relación precisamente con el tema del colonialismo el neocolonialismo que ocurre en el siglo XX durante el siglo XX y que pues efectivamente pasa en África pasa en América pasa en grandes territorios asiáticos porque la relación centro-periperia o norte global-sur-global pues se renueva con distintas formas de dependencia de generación de relaciones de división del trabajo etc. Bueno en este caso en particular lo que se ha encontrado ya precisamente con estudios muy detallados con la capacidad que se tiene ahora de identificar los genomas entonces se encuentra que efectivamente el virus de inmunodeficiencia humana VIH tiene por lo menos dos grandes tipos uno y dos que son lento virus así se clasifican fíjense que son familias de virus que finalmente existen desde hace mucho tiempo en la naturaleza y que tienen efectivamente una serie de formas de reproducción son cadenas cortas que se tienen que reproducir en células vivas animales o humanas y entonces bueno casi todas las pandemias tienen mucha relación entre esa articulación entre lo humano y lo animal como lo vimos desde la peste bueno pues aquí ocurre precisamente con dos lentos virus que esos lentos virus venían asociados desde tiempo atrás con otro tipo de enfermedad viral que se llamaba lo denominaban el virus de la inmunodeficiencia simia es decir producían en los simios varias familias de simios algo parecido a lo que llamamos el síndrome inmunodeficiencia humana adquirida bueno pues eso ocurría venía pasando pero poco a poco precisamente con el neocolonialismo que empiezan a implementar todo el tema de la agro de la industria a mover la frontera agrícola y a desplazar comunidades en África pues generó esta búsqueda precisamente cada vez mayor de simios especialmente chimpancés para comer es decir en Camerún por ejemplo se da una fase de expansión de una cacería de chimpancés en los años 60 que eran portadores del virus de inmunodeficiencia simia de chimpancés que fueron mutando poco a poco al grupo M del VIH1 que es el de alta prevalencia y que precisamente se produjeron esos encuentros humanos chimpancés 60 70 y entonces empieza a darse la transformación del virus hacia esta fase humana otra zoonosis y pues es un primer punto que se ha identificado pero también en África Occidental se entendía o se asumían los monos en Mangabéis como una peste para los cultivos agrícolas también en esta en este tema de la agroindustria y bueno entonces les cazaban a estos monos que también tenían una mutación del virus de la inmunodeficiencia simia y que finalmente se convirtió en la cepa esta de IH2 así que están las condiciones por esa forma de relacionamiento obligada definida por la agroindustria en expansión en el neocolonialismo africano Leopold Vigol que era la capital del Congo belga si hoy es Kinshasa pues la capital de la República del Congo pues se convirtió en un punto de relacionamiento comercial muy fuerte de Asia de perdón África Central y toda la costa atlántica para todo el flujo de productos que se sacaban de África para todo el mundo bueno pues de Camerún hacia Central va pasando a las islas del Caribe especialmente Haití por la relación tan fuerte que se tiene entre África y Haití todavía y de Haití empieza a expandirse hacia Estados Unidos hacia Europa pero esto se descubrió con un manto muy terrible que era el tema del comportamiento homosexual y entonces esto desvió la atención con una fuerte homofobia además de negros entonces fue una cosa racista y pues se olvida un poco el origen neocolonial de todo esto ni solo hasta recientemente se considera claramente una zoonosis entonces fíjense que esta comprensión histórica relacional permite por lo menos no quedarnos en una sola explicación y creer que entonces un comportamiento es el gran causante de grandes pandemias otra de los casos emblemáticos esta gripe porcina entre comillas que está atada precisamente a la crisis financiera de 2008 o 2009 recuerden ustedes se dijo que había surgido en Kansas pero realmente y esto Liliana lo juro demostrar en su tesis surge en esta granja de la gloria en México pues ubicada en la gloria en uno de los estados de México en abril de 2009 que era justamente donde estaban ubicadas las granjas de la super transnacional carro de crianza de cerdos y que generó las condiciones precisamente para que un virus que venía efectivamente pasando de distintos animales a seres humanos en distintos sitios eso venía de atrás tiene las condiciones precisamente por la forma de crianza en hacinamiento con antibióticos para tratar de generar el crecimiento de disminuir las posibilidades de enfermedades infecciosas sin control de residuos o al contrario una forma de eliminación de los residuos que hacían unas grandes pozos alrededor de la granja pues conviciliados y una serie de cosas sin transformación permanente y comunidades aledañas que tenían que sufrir esta cosa sin ninguna responsabilidad por parte de la empresa ni el estado pues revisando estas cosas los trabajadores en esas condiciones y sus familias en las comunidades aledañas pues fueron cada vez más quienes adquirieron ese virus infante que pues surgió de esas condiciones de producción como lo dice Liliana porcícola ¿no? esto es una cosa de unas dimensiones y esto ocurre en muchos sitios del mundo con esa lógica agroindustrial de la crianza de cerdos de pollos de una serie de animales fíjense otra vez esta cosa la hiperproducción que a veces ni se logra consumir todo esto bueno pues en medio de la crisis financiera pues había obviamente una disminución del crecimiento había toda una dificultad del consumo y de la obviamente de la alimentación de grandes sectores de población pues eso crea también unas condiciones que ustedes quieren poner una proporción similares a las que se tuvieron en las sequías y las hambrunas de la edad media del siglo XIV aquí estábamos justamente en un momento de gran impacto de la crisis financiera donde los grandes beneficiarios fueron los bancos más que la gente y pues obviamente se rescataron a los bancos pero mucha gente sufrió una disminución de sus ingresos una pérdida de trabajo pérdida de sus habitaciones de sus viviendas etcétera en todas partes del mundo no solamente en Estados Unidos bueno pero esto se articula también con otras transformaciones que vienen dándose en el capitalismo global que ya no es un capitalismo fordista sino más bien un capitalismo cognitivo cada vez más financiarizado a través de la interligación de los bancos y que en el que se incluyen o se articulan fácilmente por ejemplo en la industria farmacéutica pero todo esto que se ha llamado complejo médico industrial y financiero los sistemas de salud cada vez se ven más presionados por una expansión de este gran negocio de la salud que incluye ojo investigación innovación tecnológica y farmacéutica sobre todo los medicamentos pero también la formación de personal en salud pero también la organización de los servicios en grandes empresas hospitalarias los seguros que son los grandes intermediarios disponibles para la salud es decir toda una articulación un encadenamiento que está ligado a este asunto por eso del capitalismo cognitivo digo por eso entonces en ese momento se dispara toda esta idea de que hay un antiviral muy bueno el tamiflu el tamivir que efectivamente va a salvar a la humanidad y todos los países compramos pero miles y miles de dosis de esto después nos tocó botar a la basura y quién sabe qué generó eso porque antes no tenía ni las dimensiones ni la capacidad tampoco curativa y también se generó toda una lucha por las vacunas a ver quién llegaba a tener la patente la clave aquí es quién tiene la patente es decir los derechos de propiedad intelectual para hacer valer esos derechos de propiedad durante 20 años a veces más con la información previa y posterior y con esta cosa de hacer con eso poner el precio que quiera incluso a través de la bolsa para que las acciones sean las que definan el precio quien compra la patente en últimas en la bolsa queda poniendo su decisión así como cueste producir una tableta de tamiflu cueste punto un dólar pueden venderla 100 dólares sin ningún problema porque hay derechos de propiedad intelectual eso es lo que configura el capitalismo publicitivo no solamente en el sector salud obviamente sino también por ejemplo en el sector educativo con el tema de las revistas y toda esta forma de apropiación del conocimiento y la circulación del conocimiento con los derechos de propiedad intelectual bueno y ya estamos llegando entonces a nuestra pandemia actual la de COVID pues el virus se llama SARS-CoV-2 como ustedes saben la enfermedad COVID ¿cierto? es la coronavirus disease de 2019 entonces COVID-19 que tiene que ver con las transformaciones que hemos hecho ya más recientemente primero pues hay una serie de encadenamientos aquí que hay que como sé la epidemia estalla resulta justamente en Wuhan China una ciudad al sur de China en donde se ha venido concentrando toda la economía de la construcción con una cantidad de proyectos impresionantes en toda la región liderados por esta ciudad de modernización incluso de la construcción bueno y con mercados muy dinámicos especialmente mercados de animales pero ya vamos a ver eso el punto está en que en el momento en que se identifica de la cadena específica del nuevo coronavirus por eso le dicen SARS-CoV-2 porque había un coronavirus que había generado aquel síndrome agudo de dificultad respiratoria el SARS de enfermedad respiratoria en 2003 y ahora muta entonces es un nuevo coronavirus y que está relacionado justamente o se parece mucho a que circula entre murciélagos y pangolines esa belleza animal que ustedes ven ahí bueno pues más los pangolines que los murciélagos pero muchos otros animales silvestres se venden en eso se llaman los mercados húmedos para poner en evidencia digamos toda esa diversidad de animales que pueden ser utilizados para comidas exóticas que compran muy bien a unos precios exorbitantes los nuevos ricos de China pero también cada vez más los de Wall Street que van a comer comidas exóticas en Nueva York o en Washington entonces bueno aquí es una cosa de la forma como se articulan los mercados globales en esta disputa de esta nueva forma de entrar a la economía global por parte de China en esta lógica precisamente de lucha por la economía global hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama Adam Smith en Pekín de Giovanni Arrighi que efectivamente muestra cómo es la forma específica de articulación de China no fue simplemente entrar al mercado y punto no con un conjunto de decisiones dentro de las cuales estaba por ejemplo esta decisión de Deng Xiaoping en los 80 de decirle a los campesinos miren ustedes quedan autorizados para hacer bueno captura de animales silvestres y explotarlos como quieran o animales domésticos para que ustedes superen supuestamente la gruna socialista que traemos heredada desde Mao bueno pues ese tipo de decisiones van configurando formas de articulación entre esa explotación de animales silvestres y domésticos y la economía global y ahora pues claro las bebidas empezaron a tomarse de una manera tardía porque se estaba pensando más en proteger la economía que en proteger a las personas pero hay otro elemento clave aquí y es precisamente el tema de los sistemas de salud con esa presión tan grande en el capitalismo conjuntivo que viene dándose desde los 90 80 90 pues efectivamente los sistemas de salud públicos empiezan a ser cada vez más privatizados por las exigencias de expansión de ese mercado global no es simplemente decisiones neoliberales y ya es que el neoliberalismo es funcional a esa expansión de los mercados precisamente privatizando eso que antes estaba desmercantilizado en los servicios públicos de salud de educación considerados derechos en muchos estados de bienestar y que pues tenían que ser liberados a la dinámica de acumulación que venía gestándose y consolidándose con el capitalismo cognitivo y financiero así que eso es lo que explica fuertemente el debilitamiento de los sistemas de salud europeos Estados Unidos ni se diga eso siempre ha sido mercantil eso siempre ha sido totalmente desarticulado fragmentado por la lógica del mercado pero pues en Europa fue una sorpresa y en nuestros países tendríamos que ver qué impactos va a tener hasta ahora está comenzando y nuestros sistemas de salud están prácticamente desmantelados el sistema colombiano sobre todo con el modelo de aseguramiento con competencia regulada y subsidio a la demanda que eso es un mercado donde hay una regulación mínima arriba en la cúspide con cúspide con esta idea de yo le pago a la EPS una unidad de pago por capitación por cada afiliado con recursos públicos eso es lo que hace el Estado y usted se encarga de los individuos que tenga ya afiliados para atenderlos de acuerdo a lo que dice el plan de beneficios bueno pues dentro del plan de beneficios no están las pruebas no están incluidas las pruebas de coronavirus entonces las EPS van a hacer las pruebas y después le van a recobrar a las ADRES que ya también autorizó los recobros es decir todo el tiempo esta cosa de un negocio que se consolida mientras se responde bastante mal y tarde a la dinámica de expansión de la pandemia la autoridad sanitaria pues se dice que es la que tiene que actuar en todos los estados nacionales pero nuestra autoridad sanitaria está totalmente debilitada y eso es parte de la dificultad que tenemos en este momento ahí podemos profundizar varias cosas pero no voy a entrar mucho en eso no hay más tiempo 8 y 46 así que bueno ya para concluir veamos como que elementos podemos sacar de una manera muy sintética pero también muy contundente respecto de que aprendemos de la historia de estas historias cíclicas de las pandemias en la modernidad pues primero pues esta idea de que cada vez queda más en evidencia es la interdependencia humana no somos individuos libres e iguales que andan por el mundo compitiendo y que mejor que compitan porque el más fuerte va a surgir no ese es un mito liberal lo que tenemos es una gran fragilidad de nuestra vida y que esa interdependencia está produciendo en las relaciones que de poder que se tienen grandes desigualdades y son las desigualdades las que se están poniendo en evidencia con esta pandemia segundo esta como muchas otras pandemias han sido sonosis es decir relacionadas con la forma como interactúan seres humanos y animales es decir la forma como hacemos la explotación de la naturaleza ese proyecto es el que está puesto en vilo en crisis por lo menos en discusión y en estas formas de organización del poder mundial pues obviamente cada vez más van concentrando lo que resulta de ahí que llamamos riqueza y van generando cada vez más la socialización de las pérdidas y las crisis y obviamente la pobreza bien entonces esto lo que tenemos es una crisis civilizatoria creo yo decir esto no es algo sencillo el individualismo está en duda esta es lógica la competencia como el principal valor también quedaría en duda yo tengo que preguntarme en educación entonces eso es lo que vamos a hacer con el tema de las competencias usted tiene que competir tiene que adquirir unas competencias básicas y de ser de hacer no sé qué tal para competir y son individuos que competimos y eso yo creo que está en duda con esta situación y sobre todo el tema de la desigualdad entonces esto nos obliga nos ponen una encrucijada la encrucijada es precisamente por qué camino voy a tomar porque hay varios caminos posibles pero además hay cierta incertidumbre también entonces pues bueno la propuesta que se ha venido construyendo el grupo por lo menos es un fuerte en eso en decir que esto es una alternativa que debemos explorar es ver qué transformaciones profundas podemos hacer del modo de vida que hemos venido desarrollando en esta modernidad y en esta relación social-naturaleza y ahí nos aparece muy interesante lo que se ha llamado la filosofía del buen vivir esto es un proyecto que recoge grandes planteamientos ancestrales de comunidades indígenas negras africanas asiáticas de cómo podemos tener otro tipo de relación con la naturaleza que cuide la vida que fundamentalmente sea la lógica central reconocer la interdependencia social-naturaleza y cuidar por encima de todo la vida con un valor más bien central de solidaridad y de respeto eso implica claro otra organización de la producción y del consumo en todos los terrenos pero sobre todo en el tema alimentario y hay propuestas por ejemplo la vía campesina hace rato viene planteando una serie de cosas alrededor de la soberanía alimentaria más que la seguridad alimentaria que dice la FAO y entonces bueno tendríamos que buscar esas alternativas construirlas sobre todo territorialmente conservando y pensando en la diversidad territorial para no seguir cayendo en estos modelos de hiperproducción formateada con protocolos absolutamente unilaterales únicos de monocultivo de monocrianza que precisamente no nos sirven o nos están generando estos problemas también y desde el punto de vista de la respuesta social a estas situaciones creo que hay que repensar el tema de sistemas universales precisamente porque somos seres humanos que tenemos necesidades comunes y ver entonces los derechos interdependientes cómo los ponemos a funcionar incluidos los derechos de la naturaleza y pues esto implicaría repensar esta lógica organizada de mercancías que circulan en todas las necesidades humanas como si fueran grandes negocios sin ningún cuestionamiento y sin ninguna participación real y efectiva del Estado como garante de derechos esa es una discusión que hay que dar en este país pero se está dando en todo el mundo yo creo que vamos a ver qué viene a pasar porque efectivamente pueden pasar muchas cosas algunas para peor y otras para mejor y efectivamente lo que tenemos es una encrucijada que nos ha puesto la COVID-19 que será esta idea de o continuamos por la misma senda y profundizamos ahora con todos los recursos de la virtualidad las formas de explotación ya no solo de la naturaleza sino mucho más profunda de los seres humanos con una especie de autoexplotación de rendimiento cotidiano a través de la virtualidad o nos vamos hacia una transformación de nuestras maneras de vivir nuestro modo de vida pero también nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y ver si podemos efectivamente construir una nueva ruta de buen vivir y no simplemente de resolver cada cual lo suyo como sea bueno muchas gracias que pena que demoré mucho pero bueno hasta ahí que demoré profesor Mario muchísimas gracias por esa magistral conferencia nos ha de verdad ilustrado muchísimo en todos esos aspectos históricos que finalmente hoy se están repitiendo y usted lo deja muy claro nos queda un reto tanto a nivel social y sobre todo a nosotros en nuestro campo académico de esa reflexión sobre las competencias no tanto como en ese competir sino más bien ver esa integralidad ver cómo logramos fusionarnos con esa filosofía del buen vivir profesor acá en el chat tenemos varios comentarios hay algunas preguntas que voy a pasar a formularlas entonces arrancamos con comunicaciones sede de la paz dice qué tan factible es que en colombia se dé el cambio del modelo del sistema de salud sobre todo en cuanto al acceso a servicios de la salud en las regiones y para las comunidades indígenas por respondiendo una por una sí señor ah bueno perfecto sí muy pertinente y muy importante esta pregunta precisamente por eso desde muy contanamente cuando arrancó todo este asunto de la pandemia hicimos reuniones hemos venido haciendo discusiones en varios grupos de investigación del doctorado y hemos hecho ya varias propuestas de algo que llamamos territorializar el sistema de salud esto implica entonces poner en suspenso la lógica individualista del aseguramiento y ver cómo ponemos a todos los actores los recursos prestadores sobre todo en función de una respuesta organizada a la dinámica de la pandemia eso es lo que llamamos territorialización y es mejor hacerlo por la diversidad de los entes territoriales y no tanto a nivel municipal sino por regiones suficientemente grandes para permitir eso por ejemplo bueno departamentos ayudaría ciudades capitales distritos obviamente y ciertas áreas muy territorios muy específicos como los territorios indígenas que además tienen autoridades indígenas reconocidas constitucionalmente y con las cuales hay que contar entonces hicimos efectivamente una propuesta muy concreta discutiendo con el decreto 538 que es el que organiza el sistema de salud para la pandemia y que siguen la lógica del aseguramiento inyectando recursos a las EPS mucho menos a las EPS y menos a los hospitales públicos entonces decimos hombre es mejor replantear toda esa forma de distribución de recursos por territorios y generar espacios de concertación de articulación de los actores por el ente territorial sobre todo que coordine para identificar más pronto a través de exámenes y pruebas que se puedan hacer domiciliariamente con equipos domiciliarios de atención de atención primaria que pueden resolver muchas cosas no solamente el tema de la muestra sino la canalización de los pacientes COVID sintomáticos de los no COVID también que existen en las casas aquí esperando los crónicos porque no están yendo a las hospitales y ver entonces cómo se organiza territorialmente las respuestas incluso para esa situación que se está presentando en la Amazonía ya estamos viendo que es la única forma de responder claramente con una articulación entre los distintos actores por el ente territorial y las autoridades indígenas y ahí está la propuesta así que si hay propuestas y si hay posibilidades de hacer transformaciones en la pandemia pensando en que en la pospandemia podríamos volver a discutir el tema del sistema de salud ya en el Congreso de la República por lo menos ustedes ven el debate que se tuvo en la Comisión Primera de Senado que ha sido presentado en Canal Congreso y que yo creo que lo van a presentar otras veces ya varios senadores están diciendo hombre sí pues será el momento de repensar la estructura del sistema para que no siga siendo simplemente un negocio individual bueno en eso vamos y yo creo que es posible y como universidades estamos comprometidos en cambios de ese sistema Gracias profesor definitivamente tenemos esa oportunidad para transformarnos y Laura Carolina nos pregunta ¿con la pandemia habría un nuevo capitalismo? Sí, esa pregunta es muy interesante precisamente porque lo que hemos visto es que en situaciones de crisis muy profundas generadas o relacionadas más bien con esas expansiones de enfermedades que justamente surgen de la relación social-naturaleza el capitalismo ha tenido crisis y recomposiciones crisis y recomposiciones podemos estar viendo una recomposición del capitalismo claro que sí y es posible que sea para peor ¿por qué? porque están dadas las condiciones tecnológicas por ejemplo con los celulares y estos computadores para individualizarlos cada vez más para que el trabajo se confunda con la vida cotidiana en la casa con la virtualidad pero también para que el Estado pueda controlar todo movimiento con una biopolítica absolutamente tecnologizada como está pasando en China y en Corea del Sur a través de los celulares pero además de ahí se puede sacar una gran acumulación de capital como ha hecho Google y los grandes las grandes transnacionales corporaciones transnacionales de la tecnología digital entonces eso es capitalismo cognitivo precisamente y esto inflando los valores en la bolsa a través del sector financiero entonces esto puede ser para peor pero por eso el tema es de inclusividad no es que naturalmente ocurra eso sino que depende de las sociedades léanse un libro muy bonito que se llama La Gran Transformación de Karl Polanyi que muestra justamente cómo la sociedad europea absolutamente agotada con esa idea del mercado la sociedad del mercado autorregulador empieza a generar una serie de mecanismos de protección social que conducen al estado de bienestar y eso fue en cuestión de 100 años claro con luchas claro con confrontaciones claro con formas acuerdos y pactos también ¿no? entonces bueno depende de las sociedades que tanto esas sociedades se sienten interpeladas y que tanto están en decisión colectiva de transformaciones en sus relaciones de poder y cambiar la correlación de fuerzas que mantienen justamente estas formas de desigualdad entonces ahí estamos en la tensión y creo que vale la pena hacer conciencia del tamaño de asunto que tenemos entre manos bien profesor Dorelli Yadira nos pregunta ¿cómo entender el papel de los profesionales de la salud como sujetos políticos? Gracias también Dorelli por esa pregunta porque efectivamente yo creo que parte de los problemas de formación que tenemos que discutir asumir incluso con María Bisa estamos en esta discusión de la reforma académica en la facultad de medicina en la carrera de medicina es bueno realmente estamos formando personas conscientes situados en el territorio y en la situación que tienen las poblaciones a las cuales van a atender conscientes de los problemas del sistema de salud o simplemente autómatas que se aprenden protocolos y que los aplican al mejor postor porque finalmente salen al mercado a aplicar protocolos que no son seres pensantes y que lo único que hacen es llenar formatos en un computador entonces bueno esa es la tensión que estamos viviendo hoy en día entonces necesitamos volver a pensar la formación para que esas personas que están en proceso de formación con un compromiso muy fuerte no solamente ético sino político con las comunidades con las poblaciones con los pacientes bueno encuentren también formas de acción colectiva hay una palabra clave aquí que es el vínculo un vínculo profundo entre quien presta el servicio que está comprometido éticamente con la solución de un problema y la población la comunidad cada individuo paciente pero también las comunidades familias y comunidades con las cuales nos relacionamos ese vínculo lo hemos perdido es más que la relación médico-paciente es un compromiso y entonces es necesario replantearnos esos compromisos y ver más bien cómo nos aliamos con los pacientes en lugar de estar pensando solo en qué me dice la EPS para conservar mi trabajo y esa alianza implicaría construir una agenda común política como trabajadores de la salud no solamente como profesionales todos los trabajadores de la salud ahora lo estamos viendo cómo se necesita para exigir los elementos de protección desde el portero ¿cierto? la cajera la auxiliar de enfermedad la mayoría son mujeres auxiliares de enfermedad están totalmente expuestas y son las que menos se protegen entonces o protegemos entonces ahí viene toda una discusión de cómo convertirnos realmente como profesionales de la salud en agentes de transformación sujetos políticos en alianza con los pacientes y con todos nuestros colegas trabajadores de la salud es toda una ruta ¿no? definitivamente sí profesor y Marta Lucía Cardona dice ilustración excelente demasiado para reflexionar ¿usted qué opina de la tesis de que este virus no procede de los animales sino fue producido en un laboratorio? gracias Marta también pues mire primera cosa desde que se puede trabajar y manipular la carga genética de muchos seres vivos ojo con todo el tema del proyecto genoma bueno pues resulta que se ha venido convirtiendo las células sobre todo de las bacterias que son las que mejor se pueden manipular en fábricas biológicas de muchas cosas no solamente ya para producir vacunas no para producir muchos de los medicamentos que hoy conocemos como biotecnológicos luego los laboratorios de esa gran industria del capitalismo cognitivo alrededor de la de la producción de medicamentos incorporó esas células autopoyéticas además que permiten entonces decir aquí no hay problema de restricción que se vayan a agotar estos recursos eso lo muestra muy bien y se los recomiendo un libro muy interesante que se llama Life a Surplus la vida como ganancia de Melinda Cooper una historiadora de las ciencias que muestra justamente cómo es la relación entre las ciencias de la vida cómo convierten estas fábricas en la posibilidad de superación de los recursos escasos y agotables del mundo de los hidrocarburos para pasar a una cosa ya eterna con los economistas neoclásicos que impulsan este tipo de proyectos entonces claro todas las grandes economías están queriendo apropiarse de esas fábricas biológicas todas tienen laboratorios todas manipulan virus de todo tipo ahora lo que pasa es que en la competencia entre ellas por la hegemonía mundial sobre todo entre Estados Unidos y China en este momento entonces unos acusan a los otros y ven a ver cómo se defiende pero miren desde el punto de vista digamos virológico por ejemplo el profesor Orlando Acosta mostraba que claro que es posible generar ciertas mutaciones en una cadena viral pero es muy difícil las predecir y ordenar las consecuencias y sobre todo mucho más difícil decir voy a meter este virus a funcionar en el mercado de Wuhan para que se infecte todo el mundo no eso ya es ciencia ficción y sobre todo porque esas cosas así planeadas para producir una pandemia eso nadie se atrevería a hacerlo de esa manera ahora ¿es posible que haya accidentes? sí es posible que no ha podido demostrar Estados Unidos que los laboratorios de Wuhan hayan tenido algún accidente también es cierto la OMS ya presentó precisamente el informe de la Comisión Independiente que dijo no pues aquí se hace lo mismo que se hace en todos los otros laboratorios del mundo ¿dónde está la posibilidad de accidente aquí con el tal coronavirus? entonces fíjense no es algo al contrario hay una gran disputa entre ellos ya van más de 100 empresas transnacionales disputándose el tema de la vacuna y todas tienen coronavirus por favor todas pueden tener además accidente así que el asunto es ese no quedarnos con esta idea de única causalidad y sobre todo no caer en la trampa de unas disputas de poder que nos confunden nos hacen creer que la realidad es otra no es decir aquí hay unas relaciones mucho más concretas y eso fue lo que traté de transmitir con la charla pues que podamos explorar esas relaciones y ver entonces qué nos implica en nuestra vida cotidiana y qué podríamos hacer para transformarla gracias profesor y Adriana Patricia nos dice si todas las pandemias son tipos de zoonosis relacionadas con la explotación de los animales qué se debería modificar en los sistemas de producción animal que generan alimentos en cantidades significativas de alimentos para la creciente población mundial sí esa también es una pregunta clave miren yo creo que también hay un mito que me parece muy difícil de desmontar porque sí tienes la imagen de una cosa ya naturalizada tan evidente que dice mire es que son más de 7 mil millones de personas cómo los vamos a alimentar no hay que hacer la agroindustria y esta ganadería ultra intensiva ahora porque es la única forma de producir comida para tanta gente pues no no ya hay suficiente demostración grandes sectores ya no solamente la vía campesina los campesinos defendiendo sus maneras más artesanales de producción sino por bueno grandes investigaciones de seguimiento incluso de lo que ha venido pasando con este tema del monocultivo y la agroindustria de esa forma y precisamente lo que muestran es que los impactos sobre el ambiente los impactos sobre la la vida la desigualdad el despojo la exclusión son tan grandes el aniquilamiento de culturas campesinas indígenas y negras es impresionante en todas partes del mundo que dicen no mire ya haremos esa ruta no es la única forma de producir alimentos al contrario vienen generándose toda una serie de unas redes de producción agroecológica así lo llaman con expresiones de muchos tipos pero sobre todo con una cosa clave que es diálogo de saberes y eso es factible con territorios cada vez más pequeños para la autosubsistencia formas de producción y circulación de corto alcance que permite generar mercados internos incluso entre ciudades y campo y que ya se están aplicando en muchas partes del mundo como alternativa a la idea del monocultivo a la idea de la canadería de esa forma incluso es lo que se puede hacer para superar esa articulación que ya se tiene entre agroindustria y producción de medicamentos ¿no les parece que ya es muy extraño que se junten Monsanto y Bayer? bueno pues están en la misma lógica semillas genéticamente modificadas un paquete de agrotóxicos que solamente se usan para esas semillas obligación entonces del pago de esas semillas y además eso vinculado a los medicamentos que también son formas químicas y biotecnológicas de producción de cosas con la máquina viva es decir todo esto está articulado y la forma de desarticular eso es justamente con territorios pequeños y producción agroecológica por favor busquen hay mucho material sobre eso bueno en internet ya se mueve bastante el asunto pero a través de vía campesina creo que se pueden ver las relaciones más claras de las nuevas proyecciones las nuevas maneras no me acuerdo ahora de una autora mexicana que ha venido trabajando de esto pero que bueno hay mucha producción en este momento sobre la discusión sobre esa producción de alimentos que puede revisar así bueno profesor nos hace reflexionar muchísimo y nos sigue retando desde el punto de vista de la educación y ya para terminar tenemos a Laura Carolina quien dice el plan Roosevelt fue diseñado para el rescate de Estados Unidos el plan Marshall fue para la reconstrucción de Europa en síntesis usted piensa que viene un modelo de capitalismo más inclusivo bueno algunos economistas han dicho incluso que probablemente se empieza a terminar la hegemonía de los neoclásicos individualistas en las políticas públicas que es lo que hemos tenido hasta ahora y se retoman medidas keynesianas pues que finalmente fue lo que pasó en la crisis del 30 de la gran depresión el modelo de Roosevelt el New Deal pero también después con el plan Marshall los estados de bienestar se reconstruyeron con medidas keynesianas tanto monetarias como producción industrial etcétera es posible pero creo que habría que ir más allá es que no es solamente recuperar formas de protección mientras pasa la crisis y después volver a la misma lógica no habría que pensar por eso digo en cómo es esa relación sociedad naturaleza que tenemos en términos de explotación de los recursos naturales eso que como lo vemos cotidianamente por ejemplo en nuestra economía miren la economía colombiana se ha reprimarizado de una forma impresionante eso quiere decir extractivismo por un duro de hidrocarburos de minería de agroindustria de ganadería extensiva se deforesta más por la ganadería extensiva que incluso por agroindustria es decir y el narcotráfico mismo es una forma de extractivismo y de conexión a los mercados globales entonces si no pensamos eso en nuestro patio propio digamos pues hombre qué cambios vamos a pedir entonces se requiere repensar estas cosas a fondo y desde nuestro cotidiano insisto en nuestras proximidades no vamos a esperar pues a que el mundo cambie por sí solo sino ver desde nuestras propias reflexiones de nuestra vida cotidiana no solamente en términos de lavarse las manos y comer bien sino en términos de cuáles son las relaciones que tenemos próximas que podríamos transformar colectivamente hacia una forma o modo de vida distinto que nos lleve a un buen vivir por ejemplo bueno profesor pues hay muchísimos comentarios de felicitaciones por esa excelente presentación muchísimas gracias yo sé que nos da para una segunda y tercera parte y ojalá lo podamos hacer pero en síntesis creo que profe nos está dejando esa inquietud siguiendo el título del libro que nos recomendó de la gran transformación porque nosotros como la función doble en salud y en educación pues algo tendremos que aportar a la forma de mirar y de confrontar ese capitalismo cognitivo del complejo médico industrial y financiero que nos presentó profe Mario muchísimas gracias por sus aportes por su ilustración y esperamos de verdad contar con usted nuevamente claro que sí María Luisa muchas gracias por la invitación tuya y bueno gracias por la atención de todos y todas ustedes y bueno ojalá nos veamos en una próxima oportunidad hay mucho que discutir que así sea profe que tenga buen día muchas gracias hasta luego hasta luego para toda la audiencia los esperamos nuevamente a las 11 de la mañana con nuestra charla de neurobiología del estrés y su relación con el consumo de alimentos a cargo de nuestra egresada de nutrición media atlética Tania Martínez que tenga y con el trabajo en verdad y también la determinación